Los profesores de los Andes ya están cansados, molestos y en estado de alerta. Esto debido a que, según comenta Alexis Cuevas, se conoció un texto del Ministerio de Hacienda en el que se señala que aún se están esperando los documentos saneados por parte de la Municipalidad Andina para comenzar con el proceso de Lisbac, el cual cancelaría la deuda que el municipio tiene con los docentes. Este hecho es el que más preocupados los tiene, debido a que en el mes de septiembre desde la misma Municipalidad habían mencionado que estos documentos ya habían sido entregados en su totalidad. Un hecho que resulta bastante curioso para los pedagogos es por ello que el presidente provincial del Colegio de Profesores de los Andes, Alexis Cuevas, hace un llamado tanto al alcalde de Navarro como a los concejales a que se pronuncien sobre esta situación que los afecta única y exclusivamente a ellos. Nosotros queremos que el alcalde se pronuncie ante esta situación y no solamente el alcalde, sino también los concejales, porque acá no se puede estar dando versiones distintas ante una misma situación que de por sí es gravísima. No es posible que a nosotros se nos dio la versión de que acá se habían enviado al Ministerio de Hacienda las correcciones y ahora hay un documento que dice lo contrario. Y nosotros queremos que se aclare eso, porque nosotros creemos que acá esta no es una pelea quién es el amigo o el enemigo del alcalde, o el alcalde quiénes son sus amigos o enemigos o adversarios. Yo creo que aquí hay un bien mayor que son los profesores y profesoras de los Andes que requieren respuestas acertadas y fidedignas en relación a su temática. Por otro lado, Cuevas aprovechó de hacer un llamado a todos los trabajadores a sumarse al paro convocado por la CUT para el próximo martes 22 de octubre, la que tiene relación con el aumento real de sueldos, bono por término de conflicto y dejar normado los bonos de Navidad y fiestas patrias para el año 2014. Hay un llamado a paro nacional que convoca a la Central Unitaria de Trabajadores, donde también nosotros somos convocados como profesores y la ANEF y todos los sindicatos que correspondan a esta situación de empleados públicos en las diferentes reparticiones. Esto tiene que ver con un aumento real de los sueldos de un 8,8%, con un bono de término de conflicto que supere los bonos mezquinos anteriores del otro año y con dejar normado y reglado los bonos de Navidad y fiestas patrias del 2014. Pero nosotros queremos que el gobierno, el Estado que dice que tiene dinero de sobra, que tiene superávit, que todos los números son azules, que esos números azules y ese superávit lo invierten sus trabajadores y en este caso los trabajadores del Estado. Cuevas además solidarizó y envió un fuerte abrazo a la familia del profesor que lamentablemente falleció en la caminata de Auco y con quien también había compartido labores en algunos colegios. Por otro lado manifiesta que seguirán a la espera de las respuestas a las demandas que durante años han exigido para que no sean solo promesas.